Mira, Dross, esto empieza como una de las historias esas de terror que tanto te gustan, así Porque si al final se te va a terminar convirtiendo en una historia de terror Casi se me pasan las ganas de correr a demostrar que tú estás detrás de todo este ataque para difamar mi persona Para desacreditarme, porque cuanto más tiempo pasa, más vas metiendo la pata Tu ego te delata, te traiciona No voy a alargarme en este vídeo, voy a mostrar uno de los tweets que me estás dedicando A cualquiera de vosotros que todavía se esté planteando o preguntando ¿Qué hace este tío, este Santiago, hablando de Dross? Dross a él no le ha hecho nada, no tiene más que preguntarse Si esto ni le va ni le viene, si esto no sale más que de mi imaginación ¿Qué hace Dross? Tuiteando y retuiteando cosas sobre mí Bastaría ignorarme para que mis acusaciones cayesen por su propio peso Pero sin embargo, algo le convendrá a todo esto O algo tendrá que ver en todo esto Bueno, ahora acabo de ver otro tweet que es una desgracia Es una repetición exactamente paso por paso del ataque que Osla Castro me dedicó hace tres años Y este tweet va a intentar probar que yo soy un racista Pero no es de ese tweet del que quiero hablar Voy a hablar de otro que en definitiva viene a ser Pues como una lección actoral para ti, Dross Porque ahora que yo te recordaba anunciándote o... No anunciándote, informándonos de que eras periodista Pero como la calidad periodística de tus vídeos de un año para aquí O a lo mejor siempre es cero patatero Pues ahora vas de actor Y director Bueno, pues aquí tienes un actor profesional Entonces te voy a hacer un favor Y te voy a dar una lección actoral La primera de una serie de ellas que probablemente vengan más tarde Pero aquí viene la primera Y para no enrollarme mucho Vamos a coger uno de los tweets que me has dedicado Y nos damos esa leccióncita actoral Aprende, así sacas algo bueno de todo esto Venga, vamos allá Antes de la lección, Dross Un apunte rápido sobre la foto que acompaña tu tweet Yo no tengo mucha idea de cómo funciona el Twitter Pero estoy seguro de que más de uno que vea este vídeo Sí sabrá Así que yo informo y que cada uno luego juzgue por sí mismo Cuando yo he pinchado en el enlace de tu tweet Lleva al vídeo de tu amigo Pero esta foto no es el avatar del vídeo Parece el avatar de un vídeo Pero no lo es El vídeo de tu amigo Ni tiene ese título No incluye la palabra hipócritas en el título Ni tiene ese número de reproducciones Hoy mismo no llega ni a las 30.000 Ni tiene mi cara Fíjate que en esta foto hasta aparentemente Alguien ha escrito Buscafamas oportunistas en la casilla de búsqueda Para que aparezca mi cara Si el vídeo de tu amigo fue publicado el 18 de octubre Y tu tweet es del mismo día ¿No parece obvio que este fotomentaje Ya estuviese en tu poder al tiempo que salió el vídeo? ¿O alguien se apresuró a hacerlo en el momento? ¿Por qué? Y aquí es donde yo quiero que me corrijan los expertos del Twitter Si me equivoco Si esto no es el avatar del vídeo Habrás tenido que subir la foto aparte Para acompañar a tu tweet ¿Me equivoco? Y me acusas de estrategias sucias Yo no empleo el tiempo en esto otros Pero mira Si voy a tomarme el tiempo de dedicarte Uno de esos soniditos Que tú usas en tu vídeo contra mí Ya veis, historia de terror Y ahora sí, Dross Ahora vamos con algo Más sofisticado e inteligente Y más propio de nuestra edad La lección actoral Nuestras troleadas de pubertos Esto es algo que además tu amigo Siendo psicólogo El que está difamando y desacreditando a mi persona Debería de haberte avisado Al escribir estos tweets Alguien me dijo Tú mira el texto del guión del vídeo este difamador Si es como los que escribe Dross Parece que se lo ha pasado Y en lugar de yo Pone nosotros Diremos a eso en otro momento Ahora nos quedamos con el tweet Durante los años De formación actoral Que yo tuve Tuve una asignatura llamada Análisis de texto Durante todo un año Y la profesora De esta asignatura Me comentó Si tú Analizas a fondo El texto de un personaje Vas a tener El 85% de la interpretación Hecha Y se refería Que analizando lo que el personaje dice Pues te muestra su carácter Sus intenciones Sus objetivos Y ella tuvo todo un año Para convencerme de ello Y es cierto Es Fácil Ver Mucho más allá De lo que hay En unas palabras Que aparentemente No dicen nada Hay un autor ruso Anton Pavlovichekov Que es el maestro de esto El maestro del subtexto Sus obras Y lo que dicen Sus personajes Sus diálogos Parecen conversaciones rutinarias Que no pasa nada Pero debajo Hay todo un mundo De De cosas pasando Hay una hoguera Pues este mismo Técnica O simplemente Un análisis a fondo Es lo que vamos a usar Con las palabras De tu tweet Veamos lo que sale Vídeo De un amigo Pues eso Amigo No hay mucho más ahí Que toca un tema Y cuál es el tema Que toca el vídeo Pues veamos El vídeo lleva por título El clan de los Buscafama De YouTube Eso sugiere Un clan Que es gente Dice el vídeo Que se alía En un plan Para un objetivo común Que dice el vídeo Es tratar De hundir A Dross Lo del clan Lo sugiere El título del vídeo Pero el vídeo En sí Va de algo Un poquito diferente Empieza Con una frase Genérica Sobre la hipocresía Y de pronto Se lanza En lo que es Una difamación De Santiago Antes del medio minuto Ya está ahí metido En hablar Y tratar De lo malo Y lo malo Que es Santiago Por esto y por otro Y ahí Se adentra Hasta la mitad Del vídeo Y luego empieza A hablar De otros miembros De este supuesto clan A los cuales Sigue relacionando Con Santiago Probando que Lo malo que es Santiago Yo puedo decir Que yo no soy parte De ningún clan Que cuando yo he hecho Un vídeo No han tenido que ver Otras personas Yo menos aún Tener que ver En lo que hagan Otras personas Pero en fin Eso es irrelevante Lo relevante Es que el tema Básicamente es Una difamación De Santiago Casi todo el vídeo Va sobre Una difamación Del Santiago ¿Y por qué? ¿Por qué este tema? Pues la frase final Del vídeo Lo revela Lo último que dice El vídeo Dice ¿Qué derecho tiene Este señor Santiago De juzgar Qué es contenido basura Y qué es contenido Bueno Cuando él fue uno De los grandes charlatanes Que ha intentado Embasurar la cabeza De la gente Con farsas Que les quede bien en claro Nuestro objetivo No es engañar a la gente Con farsas tontas Sino todo lo contrario Entretener solamente Esto es La frase final Esto es Lo que resume El vídeo ¿Qué derecho tiene Este señor Santiago De juzgar Que es contenido basura Y que es contenido bueno? ¿Cuándo he dicho yo eso? Ah Lo he dicho En el último vídeo O sea Esto viene A raíz De que el señor Santiago Ha dicho Que es contenido basura Y que es contenido bueno Este tema Este vídeo Es un castigo Al señor Santiago Por haber tenido el derecho La osadía ¿Qué derecho tengo yo? También es irrelevante Te lo contesto ya El mismo derecho Que tienes tú Cualquiera A juzgar O a criticar O a analizar O a dar una opinión Sobre un producto público Como es este mismo vídeo Que tú puedes decir Mira Me estoy aburriendo Lo que quieras Puedes Pero el tema del vídeo El propósito del vídeo Es un castigo Para difamar Al señor Santiago Por haber tenido Este derecho Por haberse Osado Decir Que era un contenido basura Y esta misma Última Frase Sobre charlatanes Y yo En basurar La cabeza Dice otras muchas cosas En las cuales No me voy a meter ahora Vamos a seguir Con ese tuit Porque queda La parte más interesante Que me ha dejado Pensando Mucho Últimamente Últimamente Pues yo invito A toda la audiencia Que haya llegado hasta aquí A pensar Un poco Ahora Vamos directamente Con esa palabra final Últimamente Es una referencia temporal Y como aquí está la clave Lo primero que voy a hacer Es una rectificación En este sentido En mi primer vídeo De esta serie Hecho en caliente Dije que el vídeo difamador Del amigo de Dross Había salido un día Y Dross lo había tuiteado El día siguiente Alguien me corrigió No fue al día siguiente Fue tres horas más tarde Yo no lo vi No lo puedo probar Pero lo que sí puede ver Todavía cualquiera Es que el tuit De Dross Fue escrito El mismo día Que se publicó el vídeo Y aquí Comienza ahora Lo divertido Te invito a ti Espectador A ponerte En el lugar de Dross Y ver las posibilidades Y probabilidades De que este tuit Cobre sentido Sin que Dross No tuviese Nada que ver Con este vídeo difamatorio ¿Ves el vídeo de un amigo El mismo día que sale? ¿Es eso posible? Sí ¿Es probable que ocurra? Pues también Decides tuitear el vídeo A tu audiencia En cuanto lo ves O poco después de verlo El mismo día ¿Posible? Sí ¿Probable? También Escribes tu tuit Vídeo de un amigo Posible Probable Que toca un tema Posible Probable Que me ha dejado pensando mucho Posible Y probable Sigue en situación Ahora no te desconcentres Quieres añadir una referencia temporal A tu tuit Hazlo Vídeo de un amigo Que toca un tema Que me ha dejado pensando mucho Hoy Vídeo de un amigo Que toca un tema En el que estoy pensando mucho Ahora Prueba Variantes lógicas ¿Cómo puede encajar Últimamente Ahí? ¿A qué se refiere Últimamente Ahí? ¿Los últimos minutos? ¿Las últimas horas? Más de unas horas No puede ser Porque el vídeo acaba de salir Y Dross No tiene nada que ver con él ¿Has usado tú Alguna vez Últimamente Refiriéndote a hoy? ¿Lo has usado Incluso refiriéndote a ayer? No te quiero aburrir con ejemplos Inténtalo Intenta construir Una frase Que tenga sentido para ti Y que describa una acción Tal como Estar pensando mucho Últimamente Y en el que ese últimamente No se refiere Al menos A varios días ¿No se refiere Últimamente A días? Veamos la frase Ahora de nuevo Desde esta nueva perspectiva Me ha dejado pensando Me ha dejado pensando Mucho Mucho ¿Posible? Sí ¿Probable? No Si es un vídeo Que acabo de ver No es probable Que me haya dado tiempo A pensar Mucho Sobre él Sí He pensado mucho Si llevo varios días Pensando ¿Y qué es lo que exactamente Me dejó pensando? ¿El vídeo? No exactamente Fue El tema Del vídeo Un vídeo Es algo Específico Un tema Es algo más amplio Requiere más tiempo ¿Y cuál es el tema? La difamación De Santiago Por otorgarse El derecho De juzgar Que es Contenido Basura Y qué es Contenido Bueno ¿Desde cuándo Señor Dross Ha estado usted Pensando Mucho Últimamente? Exactamente Desde el día Que escuchó Una opinión Que nunca Quiso oír Y se puso A maquinar Su vídeo Difamatorio Contra mí ¿Quién cup ¿Quién 빼ó